Antes que nada vamos a aplicar lastre, necesitamos que la mosca baje. Generalmente todos los sodonatos están vinculados a zonas donde los lechos presentan vegetación acuática o grandes cantidades de tritos, son carnívoras, son cazadoras, de hecho llegan a comer en muchos casos juveniles o alevinos de trucha. Están al acecho bien en el fondo. Cuando las trabajamos para pescar, es fundamental que la mosca se encuentre cerca del fondo, como una larva de odonato, de dragón, que está nadando. Por lo general habitan aguas lentas o quietas. Yo he encontrado en el lima y medio, por ejemplo, en lugares de corriente moderada, pero por lo general son larvas muy, muy relacionadas a los lagos. Fíjense, sujeté el lastre, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, vieron que cuando atamos ninfas hay una regla de oro, básicamente, que dice que el abdomen es más delgado que el tórax. En este tipo de larvas la regla se rompe. Por lo general el abdomen es mucho más voluminoso que el tórax. Entonces, lo que voy a hacer ahora, con un pedacito de lana, es formar un bajo cuerpo. De esta forma es mejor, y me permite después darle la forma que yo necesito al abdomen sin necesidad de gastar 4 kilos y medio de dubbing. Además, el dubbing, por más que pongamos en muchísima cantidad la textura, va a ser algo demasiado blando, me cuesta definir la forma. Entonces, se le hace un bajo cuerpo de lana. Cualquier lana. Yo generalmente uso una lana similar en color al cuerpo de abajo. Si quieren, usan la lana que quieran, pero si usamos una lana roja, verde o amarilla, verde fluo, por ahí cuando terminemos la mosca, después, eso va a ser visible. O en muchos casos, donde los dubbing al mojarse se ponen traslúcidos, la mosca mojada por ahí hace que resalte el color de bajo cuerpo. Por eso yo trato de usar colores neutros, grises, marrones, olivas. Tipo de anzuelo y preguntan si es lana sintética. Sí, esto es lana acrílica. Con un poquitito de lana, tal vez. Yo no me fijo mucho. Cualquier lana acrílica le sirve. Puede ser un poquito peludita como esta o no. Hay unas que tienen partes de seda sintética que son buenas. Hay unas acrílicas solamente que son menos peluditas. Y están las lanas comunes, las lanas de lana directamente, que también sirven. Ningún problema. El tipo de anzuelo. Básicamente cualquier anzuelo de pata larga les va a servir. A mí son ninfas grandes, son ninfas. Sigo con las ninfas porque años diciéndoles ninfas. Son larvas grandes por lo general y como suelen estar a veces dos o tres años en estado larval creciendo, llegan a tener un tamaño bastante importante. Por eso son tan importantes en la dieta de la trucha todo el año. ¿Sí? En cualquier época de la temporada. Y llegan a medir hasta casi cinco centímetros. Por eso los anzuelos generalmente un anzuelo de pata larga número cuatro o número seis funciona muy bien. Que nos permita atar en proporción la mosca que... la ninfa, la larva que queremos. Yo uso... Pueden usar un... Daiichi 2220, un Mustard 9672, 79580, pueden usar un Tienco 5263 o un Tienco 300 o similares. No, no... No es tan... Tan estricto acá. ¿Ven? Lo que hice con el hilo después me fui sobre la lana porque yo lo único que quiero acá es la base, no la textura. Entonces logro un cuerpo compacto con esa formita de cigarro que se va afinando hacia atrás con el cuidado siempre de dejar este pequeño espacio con uno o dos milímetros acá que me permitan atar las cosas que vienen ahora. Para que no se me vaya sobre la curva del anzuelo. Y como siempre el espacio adelante bastante amplio que es donde va a ir el tórax, la cabeza y el resto de la mosca. ¿Ven? Bien. Ahora vamos a agarrar biots. Un dato muy piola y que está bueno saber de los odonatos. Hay no me acuerdo la cantidad de familias que hay en Patagonia pero son muchas son como 50 o como más de 50. Tengan en cuenta porque los pescadores solemos cuando nos agarra el bichito de la entomología de empezar a levantar piedras y árboles y ramas y empezar a buscar bichitos y recolectar. Tengan en cuenta muchas familias de odonatos son endémicas y muchas les va a parecer raro pero muchas de las familias de odonatos están dentro de la lista de animales en riesgo. ¿Bien? Por lo tanto cuando recolecten nunca sabemos que estamos recolectando con los plecópteros pasa lo mismo entonces no es que nosotros vayamos a a generar una extinción pero muchas veces lo mejor es con cuidado manejar las piedras o las plantas o recolectar la ninfa mirarla verla anotar lo que queremos sacarle una foto y con cuidado volverla de nuevo al medio traten de no llevárselas como también hay familias muy comunes como las que vamos a atar ahora las nidae y las cardulidae que son las más comunes de todas pero tengan en cuenta eso siempre y van hay muchas variedades de odonatos que están en lugares donde no hay prácticamente truchas entonces mucho no nos interesa lo que yo hice ahora fue sacar dos biots dos gus biots olivas chiquititos pueden ser marrones pueden ser grises los equipar un poquito me voy con el hilo hasta atrás y lo ato cortito los odonatos históricamente se imitaron sin colas de hecho en muchos casos no hace falta imitárselas porque son dos puitas muy chiquititas que terminan en el abdomen pero hay otras en donde realmente sale algo del abdomen puntiagudito y si lo podemos imitar mejor tenemos los dos biots y lo que voy a hacer ahora es atar el material con el que vamos a hacer todo el lomo de la mosca recuerden que la idea acá no es complicar nada lo que yo voy a usar es esto el que es teen skin si es un material que viene que es como un acrílico es como un acrílico no es como un nylon perdón como un pvc ven como una lámina que viene con texturas yo voy a usar esto el que no tenga esto lo puede reemplazar con algún pedazo de hule de algún mantel viejo que le haya quedado esos que se ponen para proteger los manteles finos que van abajo de la mesa ¿está bien? cualquiera de los dos sirve corto una sección rectangular de ese material le saco la base de papel esto no es adhesivo está adherido solamente por una cuestión de como es el material y acá lo que voy a hacer para poder atarlo mejor lo voy a afinar un poquito como dándole la formita del abdomen eso lo voy a atar acá atrás que me quede adelante de los dos biots y ahora voy a agarrar una tanza finita yo para las dragon particularmente me gusta usar mucho conseguí esta de color oliva una vez en una casa de pesca y todavía me queda finita si no tienen color oliva pueden usar una color marroncito una color transparente yo en la receta les puse que le usen porque a veces tanza es muy finita en algunos lugares se complica entonces directamente poner una un pedacito de tippet directamente y ahora voy a atar el pedacito de tanza a un costado de la del abdomen que va a ser el costado que está del lado de afuera el opuesto a mi ¿por qué? porque yo con esto voy a empezar a hacer el ribete y me conviene que venga desde abajo para abrazar el material de arriba así no me lo puede llegar a sacar del lugar entonces ahora que tenemos la tanza y tenemos el material para hacer el lomo vamos a ir para adelante y vamos a dejar un par de milímetros del ojo hacia atrás mientras lo van haciendo las dragonfly si las larvas no tienen branquias externas como otras larvas o ninfas tienen larvas internas en el abdomen entonces están todo el tiempo el abdomen es como una bolsa si entonces está todo el tiempo pulsando haciendo esto si se hincha y se deshincha como si latiera como si respirara en realidad lo hace de esa forma bombea agua hacia dentro del abdomen donde están las branquias y de esa forma respira para que nos interesa eso eso lo tienen las dragonfly las damsel no las damsel fly tienen las branquias como en forma de colas en realidad no son las colas sino son las branquias eso es muy importante porque cuando un dragon ataca si está quieto al acecho y cuando el dragon ataca ese movimiento rápido que le permite atracar la presa lo genera comprimiendo el abdomen de golpe sale el chorrito de agua y eso lo impulsa muchas veces las dragon cuando nadan se impulsan de esa forma entonces el movimiento para recoger un dragon es muy lento y después de hacer un par de movimientos muy lentos un tirón rápido lento uno tirón un tirón rápido de esa forma imitamos esos movimientos que tiene la larva cuando nada y que muchas veces son un gatillo para la trucha si no la mueven muchas veces de la forma correcta no la toman así que acuérdense siempre las dragon las damsel no eso ya lo vamos a explicar más adelante bueno ahora vamos a ir Joaquín de Chile pregunta que ninfas son buenas para fin de temporada allá en Chile que larvas o ninfas a ver Joaquín eso lo ideal porque los ambientes son bastante distintos yo te puedo decir algo y no puede que no se cumplan específicamente en el lugar que a vos te interesa lo ideal que es lo que todos aconsejaron todos los grandes maestros siempre fue que cuando nos interesa realmente la pesca de imitación imitando insectos que come la trucha es que tengamos primero observemos y que hagamos recolecciones ellos hablaban de recolecciones yo recién le acabo de decir que no se lleven las larvas porque nunca sabemos que tenemos en la mano generalmente salvo que seamos entomólogos pero si podemos observarlas sacar una foto hoy en día con cualquier celular sacamos una foto fantástica que en esas épocas no estaba a mano podemos hacer vienen cuadritos en donde se anotan características del ambiente del clima del lugar del insecto eso si es importante para llevar un registro y eso te va a dar después de algún tiempo de un par de años de observación y de recolección te va a dar te va a empezar a arrojar datos que son fundamentales decir bueno en tal mes en tal río o en tal lugar la trucha o lo que más prevalece por ejemplo la cantidad de larvas de odonata son importantes en el caso de los odonatos donde están hay siempre porque son larvas como dije recién de un ciclo de vida muy largo entonces están y están superponiendo generalmente generaciones la que nació este año está con la que ya lleva dos años y así con la que tiene tres años entonces encontramos larvas de cinco centímetros de cuatro de dos y medio es muy variado no así con otros órdenes como efeméroptera o tricóptera que generalmente el ciclo es del año entonces eclosionaron en marzo y vamos en abril y no hay no hay larvas prácticamente no hay larvas de porque eclosionaron y las que hay son demasiado chiquitas todavía no se han desarrollado yo generalmente cuando a mí me preguntan esto te lo voy a contestar pero a a ojo de buen cubero como decimos acá las larvas que te pueden servir durante toda la temporada tanto a principio a mediado como a fin de temporada son aquellas con ciclos de vida largos que están mucho tiempo en estado larval o ninfal son las sodonatas y las plecópteras tanto tanto los efemerópteros que son los myfly como los tricópteros que son los cadis generalmente tienen periodos larvales anuales vamos a llamarlo y eclosionan generalmente de diciembre a marzo por lo cual a veces a fin de temporada no es tan común ya encontrarlos en una cantidad tan tan importante pero volvemos a lo mismo puede ser que en algún lugar en particular no se dé bien no se si se entendió o si no diganme bien ahora vamos a agarrar un pedazo de tanza gruesa y acá que tamaños es bueno tener esta mosca buena pregunta esta mosquita de 2 centímetros y medio hasta 4 centímetros y medio son los son los tamaños más comunes y trasladándolo a un anzuelo podríamos hablar de un anzuelo 8 o un 4 y por qué les digo de un 8 o un 4 porque si están más chiquititas por ahí con otro tipo de ninfas más comunes las podemos imitar específicamente en tamaño de 2 centímetros y medio o 4 y medio es lo ideal y los colores siempre son en la gama de los marrones y de los olivas pero llegan a haber marrones muy oscuros que son casi negros y pueden haber marrones claros pero están siempre en esa gama bien agarro el pedacito de tanza lo corto lo agarro con la pinzita y con cuidado voy a formar un ojo y voy a formar el otro todos los odonatos dragonfly damselfly todos tienen ojos bien prominentes es una podríamos decir que es el único orden de insecto en el cual se aconseja siempre imitar los ojos no por una cuestión de hiperrealismo o de adorno o para que parezca un bichito para nosotros sino de que realmente es algo notable en el insecto ¿sí? ¿ven lo que hago? tengo los dos ojitos preparados y voy a agarrar a la mitad con el hilo en forma de X lo voy a hacer así a ver si pueden verlo primero así y después así fíjense que queden al medio y lo ajustamos por lo general a Shnidae que es esta que estamos atando ahora que son las dragon más delgadas por decirlo de alguna manera ¿sí? tienen una silueta más delgada son las más comunes en los ríos lentos ¿sí? o en los ríos en esos pozos en donde por lo general suele haber buena cantidad de detritos o presencia de vegetación o troncos ahí es más común encontrar a Shnidae ¿sí? Cardulidae la otra vamos a hablar después un poquito porque son muy muy importantes en los lagos bien ahora puesto los ojitos ¿por qué le pongo los ojos ahora? porque justamente es más cómodo ¿sí? si yo voy atando toda la mosca y después tengo que poner los ojitos en la cabeza puede llegar a ser bastante más engorroso y ahora lo que voy a hacer es formar el dubbing y acá le vamos esto les conviene hacerlo esto es un cepillo de diente y este es otro cepillo de diente con las cerdas cortadas para que sean más duras ¿eh? vamos a hacer una técnica que se llama fusing hoy bien vamos a agarrar dos dubbing uno oliva y otro color natural y los mezclo podría agarrar un dubbing del color ya definido ¿bien? no lo hago para que vean que se pueden mezclar los colores porque muchas veces cuando queremos un color determinado en una imitación no lo vamos a encontrar tal cual en el mercado entonces muchas veces tenemos que recurrir a esto ¿eh? ese verde oliva medio grisáceo ¿eh? lo voy a lograr mezclando dos dubbing ahora lo que voy a hacer es voy a formar de a poco ¿eh? un dubbing cónico al principio para que el abdomen quede bien delgado hacia atrás y se vaya engordando que me vaya copiando exactamente el bajo cuerpo ¿eh? no hace falta hacer un dubbing super grueso porque realmente nosotros básicamente el diámetro del abdomen ya se lo determinamos en cierta forma con la lana entonces no tengo que hacer un dubbing exageradamente grueso ven como lo voy haciendo de a poco construyo el abdomen y dejo el lugar cabeza y tórax ¿mostraste el dubbing? ¿el dubbing? están preguntando si cualquier dubbing no el dubbing que yo más uso para esto hay muchos dubbing pueden ser a mi me gustan mucho los blends los que son mezclas de sintéticos con naturales uno de mis dubbing preferidos es el de antrón antrón y liebre ¿si? el antrón le da una textura y un brillo muy particular y la liebre le da ese color natural ¿si? ese tono natural al dubbing es uno de los dubbing que yo realmente más uso para prácticamente todo excepto secas ¿eh? pero hay varios dubbing incluso en esta ninfa hay veces que si le ponemos un poquitito algún dubbing con un poquitito de brillo no está mal ¿eh? a veces el gatillito ese funciona bueno lo que voy a hacer ahora con la tanza es ir llevando el lomito de nylon de 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 hacia adelante ¿está bien? ¿ven? lo voy agarrando se va segmentando si yo hubiese hecho un dubbing grueso esponjoso para lograr el abdomen sin la base de lana en el momento en que yo voy haciendo esto se me va hundiendo y deformo el abdomen ¿si? se va hundiendo el ribete y me va generando que el abdomen va perdiendo la forma ¿ven? de esta forma de esta manera me mantiene la forma inicial llego adelante y lo agarro con el hilo agarro la tanza que es con lo que hice el ribete y ahora vamos a hacer la técnica que se llama fusing ¿eh? que es con un cepillito levantar cepillar sin miedo todo el abdomen esta técnica lo que genera es primero le da un aspecto de vida a la mosca porque el dubbing al quedar ¿si? de esta forma la mosca en el agua pulsa ¿si? tiene como una vida extra y el pez cuando la toma lo toca algo muy blando muy suave ¿eh? que generalmente hace que el pez retenga más la mosca en la boca que no la rechace inmediatamente ¿eh? este es el fusing es un efecto que le doy al dubbing después al hacer un bajo cuerpo de lana me permite ¿ven? ¿eh? me permite ese efecto si yo no tendría ese bajo cuerpo y hago un dubbing bien blando cuando lo cepillo y todo me va a quedar un pompón de pelusa y me va a costar después darle forma una vez que logre esto con esto que me había sobrado lo doblo hacia atrás y lo ato dejándolo hacia atrás que es con lo que yo voy a hacer el abdomen el perdón el wing case la caja alar ¿venimos bien hasta acá? ¿mucho lío? siempre que las usen estas larvas estas moscas excepto en ríos que son relativamente bajos y de corriente lenta que podemos llegar a usarlas con una línea de flote y un plomito y tirarla y traerla muy lento pero generalmente realmente la van a usar siempre con líneas de hundimiento ya sean floating sinking o incluso si están pescando en los lagos o en algún pozón de algún río grande con shooting o líneas tipo tiny líneas que se vayan también abajo líderes relativamente no muy largos para que acompañe bien el hundimiento de la mosca siempre traten de usar líneas de hundimiento ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora voy a buscar una plumita puede ser de gallina puede ser de perdiz o puede ser alguna pluma de un cuero de gallo de este estilo color oliva color marroncito algún jaspeado ven esta pluma que no tiene punta pero que tiene las fibras largas y con unión estas son las plumas ideales para este tipo de moscas como lo voy a atar elijo pelo la parte de la pluma de la base corto con cuidado abro una sección de pluma que es más o menos la que voy a usar que es del largo del tórax lo ven y el resto lo corto dejo solamente esa parte de pluma que es la que voy a usar ven como la peiné al revés ahora esto lo voy a atar de esta manera invertido es más fácil de lo que parece ven como queda la plumita puesta acá arriba esto después se tira para adelante y la fibra de las plumas toman el sentido original me quedo un poquitito para la izquierda así que lo voy a la voy a poner de vuelta ahí creo que está más al medio bien ¿pones la pluma de tu lado? no arriba ahí yo recién la corrí ahí la voy a acomodar ven como queda plana y arriba no la voy a enrollar ven cuando yo la ponga va a quedar de esa manera así Bien. Bien. Ahora lo único que voy a hacer es, con un poquitito de dubbing, hacer el tórax. El mismo dubbing que usé para el abdomen. Y ahora voy a tirar la pluma hacia adelante. Bien. Ese es el aspecto que queda. Bien. Bien. Personalmente, en muchas larvas de dragón, o de odonato, vamos a generalizar, pero básicamente de las dragón, las dragón tienen una característica. Y es que cuando están quietas o posadas, las patas tienen un aspecto de araña. O sea, están bien posadas hacia los costados y abiertas, como si el insecto, es como el que está en la foto. Fíjense en las patitas que es como las tiene. Es muy característico del insecto eso, ¿sí? En el momento en que nada se chupa, pero después no. Bueno, muchas dragón, lo van a ver, que tienen las patitas hechas con un mechoncito de fibra hacia atrás. O la pluma en un sentido que quede pegadita al cuerpo. Está bueno cuando la hacemos nadar, pero esa mosca cuando frena, conserva una silueta muy chupada y las patas no se hacen muy visibles. La idea es que sí sean visibles en el momento en que las dejamos de recoger la mosca. ¿Está bien? Entonces ponemos las fibras, la pluma, de tal manera que queden hacia afuera, en forma forzada. Por eso la pluma, si ustedes se habrán dado cuenta, la puse desde la base. Al doblarlas, me quedan hacia adelante. Si yo lo ato desde acá y lo llevo hacia atrás, hacia adelante, cuando corto y ato, esto me queda en el sentido de la pluma. Y rápidamente toma esa forma chupada, ¿sí? Pegadita al cuerpo. No está mal, pero fíjense de hacerlas al revés, muchas veces es mejor. La cara brillante de la pluma para arriba, ¿no? La cara, la cara, la cara. A ver. Esto yo lo até así y lo puse para allá. Entonces, la cara brillante de la pluma quedó para abajo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo la doy vuelta, queda para arriba. O sea, está bien, perfecto. Queda la cara brillante para arriba. La cara brillante queda para arriba, al terminar la mosca. Bien, estamos hasta acá. Ahora lo que hago es, con el punzón, tiro la sección hacia adelante. Esa sección que yo había dejado atada atrás. El punzón, tiro la sección hacia adelante. La voy a afinar un poquitito, está muy grueso. Ahora sí. Bien. Ahora, la ajusté, ajusté la sección que quedó como el wing case, acá, la ajusté atrás de los ojos. Ahora me voy y la vuelvo a ajustar adelante de los ojos. De esta forma, voy a terminar la mosca atrás de los ojos. Cuando termine la mosca, esto yo lo voy a tirar hacia atrás. De esa forma, no genero abultamiento de hilo sobre el ojo del anzuelo. No es que voy a terminar la mosca en el ojo del anzuelo con la cabecita de hilo. De esta forma, despejo todo. Ahora agarro dubbing, de vuelta, y vamos a hacer la cabecita. Pregunta, Waldemar, si puede ir con ojos de cadena, chicos. Pueden ir con ojos de cadena, Waldemar, no hay ningún problema. Lo que tenemos que tener en cuenta con esta mosca, si le ponemos ojos de cadena, o de plomo, o cualquier ojo muy pesado, tenemos que tener en cuenta que la mosca se va a invertir. Va a trabajar invertida, entonces tenemos que atarla al revés. Es el único aspecto que tenemos que tener en cuenta. Ven, y acá hago la cabecita. Hago un dubbing, ven, le voy dando la formita que quiero. Ven como voy poniendo de a poco. Eso acostúmbrense. En lugar de preparar un dubbing súper grande, que después tengamos excedentes, y eso nos puede llegar a complicar después, porque tenemos que estar sacando dubbing del hilo. Es preferible ir manejando cantidades de dubbing chiquititas, y ir agregando a medida que vamos necesitando material. Cuando logré la formita que quiero, ¿sí? Si le dejas ir al fondo, ¿está bueno a tarde al revés? ¿O en qué situaciones? Generalmente, idealmente sí, lo que pasa es que tengan en cuenta algo. Este tipo de larvas viven, por lo general, donde hay vegetación acuática, los fondos no son limpios, generalmente tienen una cantidad de detrito bastante grande, y si la mosca se termina tocando el fondo y viene arrastrando, no es que va a venir entre piedritas arrastrando, sino que va a venir ahí levantando basura. Por lo tanto, no es lo ideal. Sí es ideal que la mosca venga cerca del fondo, como una larva que está nadando, pero no que venga arrastrándose por el fondo, porque el tipo de fondo en donde generalmente la vamos a usar, nos va a ensuciar la mosca casi inmediatamente. Entonces, sí, se puede atar invertida, no hay ningún problema. Por ahí, con el objetivo de que la trucha no vea el anzuelo, o que, bueno, llegado el caso, no levante tanta basura como con el anzuelo para abajo. Pero no es que la vamos a traer arrastrando por el fondo perfectamente, porque donde podemos hacer eso sin ensuciar la mosca, prácticamente no hay odonatos. Ahora que termine la cabecita, ¿ven? Agarro esto y lo tiro para atrás. Y lo ato. Esto, que es lo que sobra, lo corto. Y ahí le doy unas vueltitas de hilo. Para cerrar el nudo. Esta la pueden atar en color oliva, en color marroncito claro. Yo las he visto mucho, mucho en un color tabaco. El color que yo más utilizo es este. El famoso hard here. ¿Sí? El natural del liebre. Es un color que funciona muy bien. Pero, el oliva es infaltable. ¿Ven cómo queda el ojo de la mosca totalmente despejado? ¿Ven? Y acá, si quieren, con una fibra indeleble, si quieren, le dan algún toquecito de color arriba. Pernizamos ahí, la parte del hilo que queda expuesta y se terminó la mosquita. Cardulidae, que es la que viene, es un poquitito, cambia más o menos. Cambia un poquito. ¿Marca y tamaño de hilo? ¿Marca? Ninguna. Nada, marca, no sé, hay muchos. Están los UTC, están los, están los Uni, están los Dunville, están los Deorbis, están los, los Vibus, que es un, es un, un hilo excelente que prácticamente no se consigue en Argentina. Hay muchas marcas. Yo trato de usar siempre hilos lo más delgado posible. Está bien que, que las vueltitas de hilo no me condicionen el estar atando con tantas vueltas. Yo prefiero hilos bien finos. Entonces, esto que estoy usando yo es 8-0, Uni 8-0. Sobra. Pueden atarlo con un 6-0, tranquilamente. Esperen que le vamos a, a ver si le podemos meter algún, primer planito. Si, si, si. Si, si. Gracias.